...les pagaba para que... ...platicando con unos grandes amigos aquí en Tuxpan, Veracruz. Aquí el joven... ...Pedro Galván. Resultó estudiante de la vocacional 3 en Santo Tomás, al lado de mi escuela, la cumplido masivo. Y allá el joven Enrique, que estudió en FIME en la Autónoma Nuevo León, ...que es donde yo también estudié, nada más que él sí terminó y yo no. Y una plática. ¿Cómo estará de agradable? Con eso le señalo todo. Es por el mochorno, no por el vicio, ¿verdad? Ah, ok. Nos vamos entendiendo. Al fin y al cabo, abogado, aquí el joven y profesor, docente, con maestría. Excelente. Esto va para YouTube.